Vamos a empezar haciendo unos muffins. Los muffins generalmente a veces los confundimos con los cupcakes. Son bastante diferentes, ¿verdad? Los muffins tienen un origen inglés y también tienen una versión alemana que son como unos panes enriquecidos. En el caso del origen inglés son como un desayuno concentrado en una pieza. Entonces, por ejemplo, tienen fruta, tienen avena, tienen miel, o sea, van cargados de muchos ingredientes, a mí. Lo que yo voy a hacer ahora es preparar unos que los padres o la persona que esté en la casa con los niños puede prepararlos ya para el día anterior, congelar o dejarlos ya, como te digo, en la heladera o a mano y puede ir variando los sabores. Entonces, ya tiene varias opciones. Eso está bueno para no tener que madrugar tanto. No, 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 no. ¡Sharie! Justamente para que la alimentación sea saludable y equilibrada. La planificación va a ser lo más importante. Tengo azúcar negra, azúcar negro, mejor dicho, sí, porque es el azúcar. Tengo dos huevos y azúcar negra, ahí está, disculpen. Bien, agregamos huevos también y vamos a agregar una banana que lo que hice fue ahí pisar un poquito la banana con un tenedor, ¿verdad? Pero igual suena chocante, ¿verdad? Sí. Tipo azúcar orgánico. Orgánico, está. Entonces, mezclamos bien. Acá el tema del azúcar, ustedes ya saben cuánto más oscura es, generalmente... Menos procesada. Claro, está menos procesada, menos refinada, entonces es más natural. Pero si tienen blanca, le ponen blanca sin problema. Mezclo bien esto, vamos a agregar canela, ahí adentro. Agregamos canela. Agregamos la canela. Vamos a agregarle también, ¿qué cosa? Tenemos semillas de chía, en este caso van dos cucharadas de semillas de chía. Agregue tres cucharadas de aceite de girasol o aceite de canola, con tal de que el aceite sea neutro. También va media taza de yogur o un yogur pequeñito. Le vamos a agregar una taza de avena. Hay avena en este caso instantánea, no es avena fina. Y vamos a agregarle también una taza de harina, en este caso blanca, que podría ser leudante en el mejor de los casos. Vamos bien, Sonia, esto. Y como te decía, le puse la cantidad de yogur que me faltaba, porque tenía, íbamos a hacer media receta nomás. Y ya el pan a Nelson, que a veces tiene un problema de digestión. ¿Nelson? Sí. Ah, ¿pero vos decís que tiene un problema del tránsito intestinal o de qué? Ah, ya, aclaramos qué tipo de problema, ¿eh? Porque hay varios tipos de problemas, ¿verdad? Muy bien, vamos a agregar acá. Si hablamos para niños, yo creo que lo que más les gusta es que cozan los chistes de chocolate. Una cucharada de chistes de chocolate ya es suficiente y después lo que vamos a hacer es colocar algunos por encima. Entonces, en parte, hacemos una mentira blanca para que crean que están llenos de chistes de chocolate. Entonces, la chía también puede pasar hasta como unos granitos de chocolate. Pero aparte... Pueden usar el delgurante que sea apto para cocción. Y para la gente que de repente, hoy día ya existen el delgurantes líquidos a base de este día que son aptos para cocción. Y si no, si no saben, si tienen miedo de calcular mal, compran los que son granulados, que eso sí son equivalencias directas con la relación del azúcar. Le colocamos un poquito más de chistes por encima, ahí. Entonces, por eso les digo, los niños van a creer que esto está lleno de chistes. Y vamos a llevar al horno 100. ¿De qué es, mamá? De chocolate, claro. Sí, de chocolate. 170 grados. Esto va a ir más o menos 15 a 16 minutos. Voy a dejar por acá porque voy a cargar más. Está bien, bueno. Y después voy a hornear. A ver, rápidamente quiero mostrar algo que está muy en auge ahora, y hablábamos también con Adri, que está totalmente actualizada dentro de lo que es la nutrición, que es la avena hidratada. Sí. ¿Algo que querés aportar sobre eso? Seguro miles de cosas. Bueno. Yo voy preparando. Rápidamente le digo que la avena es un súper alimento porque da muchísima saciedad, pero con buena calidad nutricional, no nos aporta calorías. Y no es solamente para los fitness, porque es como que está en auge todo lo que tenga que ver con fitness. Y, o sea, puede consumir cualquier persona. ¿No es solo para deportistas? Todo va a depender. No es solamente para deportistas, es para niños, es para adultos, es para todos. Solamente que va a depender la cantidad, qué ingredientes mezclemos con la avena. Y nos aporta salud por sobre todas las cosas. Sí. Mira, Sanita, tengo acá. ¿Qué vamos a hacer ahí? Avena, con lo que miel de abeja y coco rallado. Vamos a hacer una avena hidratada. Esto después se puede acompañar, por ejemplo, queda como una crema. O sea, es tipo barritas, ¿era? No, no, no. Queda tipo más rústica. Y después, por ejemplo, cuando la avena se hidrata, porque generalmente seca, no tiene muy buen sabor. Lo que podemos hacer es acompañar con yogur, con frutas, como un postre. O incluso sin la miel se puede utilizar como una versión salada de alguna papilla que podemos acompañar, por ejemplo, con un poquito de queso, un poco de ricota. Se puede gratinar. O incluso con un poco de salsa de tomate tenés hasta un almuerzo ya resuelto. Bueno, entonces, cuatro claras, este te va a gustar, este te voy a hacer para recuperar energía. A ver. Cuatro claras de huevo, lo que vamos a hacer es mezclar con un poquito de sal. Le voy a colocar una pizca, ahí media cucharadita más o menos de semillas de chía. Y vamos a hacer un omelette que va a ser parte de lo que sería un desayuno para deportista, Adri. Un desayuno proteico. Proteico. Hay que aclarar, Jorge, que las semillas, ya sea de chía o de sésamo, hasta dos cucharadas al día como mucho, porque también nos aporta grasas de buena calidad, pero a no exagerar tampoco. Yo tenía una mezcla, un potecito así de mezcla de chía con sésamo y lino. Y decía, bueno, esto hay que comer cuando uno tiene ansiedad, qué sé yo, en vez de comer algo, en vez de picar, come un poquitito de eso. Sí, sirve como alternativa, pero tener en cuenta que no podemos, si tiene grasas de buena calidad, así que a no exagerar tampoco. Mira, adentro van con un poco de spray vegetal en una sartén, Sani, ahí colocamos, entonces las cuatro claras, imagínate, poder comer cuatro claras te van a dar bastante ansiedad y una feta de queso, madre en este caso, queso musarela, Adri, sin problema, queso paraguay también. ¿Y eso en qué se convierte, tipo omelette? Esto va a ser un omelette, vamos a dejar que vaya tomando cuerpo y después con una espátula o una espumadera van a ir tomando los bordes y van a ir arrollando. ¿Y no tiene yema, engorda menos? Sí, en realidad tiene menos claras, pero eso justamente iba a aclarar, que no estamos acostumbrados a consumir huevo y es un alimento súper nutritivo, bajo en calorías, porque un huevo entero, inclusive hasta con la yema, tiene 70, 80 calorías, no es demasiado. Ni no llena de aceite la paila. Claro, no, totalmente, ni hablar de eso, vamos a cuidar siempre la cantidad de grasa y vale aclarar también, así como veíamos la plaquita al principio, el desayuno nos ayuda a romper el ayuno, así como dice el nombre, y nos ayuda a arrancar el día con todas las energías. Los niños que no desayunan tienen menor rendimiento académico y personas que no desayunan no tienen la costumbre, tienen mayor tendencia a engordar, así que fundamental el desayuno diario porque no quemamos bien las calorías a lo largo del día si es que no comenzamos con esta comida. Sí, esto ya está, mira, sale. Qué lindo. El aroma que desprende, tienen que estar acá para poder sentir. Miren lo que es esto, ahí están, listos, fáciles y salen 12, de esa cantidad que yo les di, salen 12, yo nomás cargué este un poco de tuchillo. Qué rico aroma. ¿Y esto cómo es? ¿Con pirotines? Con pirotines. Aunque sea ya el molde para... Y ahí ya te quedo. Mira, qué bueno. Tenemos acá, tengo ricota, descremada, puede ser ricota normal, le voy a colocar un poquito de sal porque vamos a empezar a armar unos sándwiches. Sí, estas son opciones más que nada al paso, Andri. ¿Se puede sándwich? Sí, bueno, esa justamente es la idea, mostrar cuál va a ser la alternativa de desayuno de sándwiches porque muchas veces los sándwiches son engañosos. Pueden tener 500, 600 calorías dependiendo de los ingredientes que tenga y lo que vamos a hacer es mostrar un sándwich saludable, bajo en grasa que pueda ser consumido sin problema. Así que pueden comer nomás ya una lasaña si van a consumir 600 calorías, déjense de hinchar. Bueno, vamos a empezar a armar, vamos a hacer dos opciones de sándwich, Andri. Voy a empezar una con palta o aguacate. Ahí, vamos a cortar esto. Que de repente no estamos tan acostumbrados a consumirlos nosotros, a mezclarlos con cosas saladas. Muy fácil, Andri. Tengo ricota hecha pasta, verá que le puse un poquito de sal y mira lo que vamos a hacer. Vamos a untar esto con la ricota. Esto es espectacular porque realmente por ahí tenés un antojo de comer un poco de pan o lo que sea por la mañana. ¿Pan con semillas elegiste? Este es un pan con semillas. Tengo aguacate. ¿Y con qué le untaste, dijiste? Con ricota, ricota con un poquito de sal, incluso le pueden poner un poco de jugo de limón que queda muy bueno y le pueden poner. Imagínate lo que Andri nos permite utilizar hoy, jamón. Sí. Ahí podemos ir con un poquito de jamón. Unas hojitas de lechuga ahí adentro que siempre vienen bien. Imagínate poder desayunar esto, Sané. ¿Cuántas calorías más o menos? Mira, la consigna, Sané, es que siempre el sándwich tenga algo de verduras. Y totalmente. Para comer bien. Totalmente. Pero aparte, fíjate, Sané, la cantidad de vegetales que le vamos a agregar al sándwich. Tenemos zanahoria rallada, Sané, cruda, ¿verdad? Esto lo puedes rallar más fino o más grueso. Tengo un huevo así bien a punto. Mira lo que es esto. Hablando otra vez del huevo como un buen componente en el desayuno que va a dar saciedad con relativamente pocas calorías. Así que imagínate que vas a poder desayunar esto. Esto es un desayuno. Es un desayuno. Yo no sé por qué ya estaba mentalizada almuerzo. No, mira. No, es un desayuno. Va esto encima y después vamos a terminar agregando más verduras. En este caso tengo zucchini crudo rallado ahí adentro. Le pueden poner también un toquecito de pimienta. En este caso vamos a sustituir hojas por zucchini que queda muy bien y se puede comer crudo. Que le invito a la gente a que pruebe también eso. Y por último como toque de color y de sabor también, un sabor dulzón que va a hacer que cosa la remolacha. A ver, ¿hacemos un jugo verde? Un jugo verde. Rápido. Ayer es lo que lo estábamos haciendo y nos están volviendo a pedir. Ahí está. Entonces vamos a hacer un jugo bastante fácil combinando sabores muy especiales. Tengo un poco de jengibre. Voy a colocar un poco de limón con la cáscara. Le vamos a colocar también una buena cantidad de agua fría o puede ser agua y después le colocan hielo ahí adentro. Y vamos a combinar dos verduras de hoja. En este caso vamos a tener acelgas. Ahí. Que van a ir adentro. Unas hojas de acelgas. Y también le vamos a colocar un toque de qué cosa? De apio, tallo y hoja. Así que ahí está. Y se le pone algún tipo de edulcorante, azúcar, algo de poner tranquilamente. La idea con estos jugos es que prácticamente no aportan calorías. Y muchas veces también los jugos de frutas son engañosos. En un vaso podemos estar consumiendo 300, 400 calorías de jugo de fruta sin darnos cuenta y usamos solamente para calmar la sed. Así que es preferible usar bebidas sin calorías, pero que también tengan un aporte. Ya sé cómo voy a endulzar. Con leche condensada. No. Lo que se usa mucho en los hoteles también es así, tipo agua saborizada. Agua saborizada. Sin azúcar ni nada, ¿verdad? Con algunos elementos. Con el toque de las frutas nada más, o sea, rodajas de fruta, en esta época podemos usar los cítricos y el que quiere le agrega algo dulcorante y el que no a sí mismo. Y que ponen así gratis en el logo y la agro. Claro. Claro que sí. Son aguas saborizadas, naturales. Ay, bueno, esto es todo queso, ¿no? Sí, sí. Mirá lo que tenemos acá. Tengo la avena que habíamos hidratado. Sí. Esto es bastante fácil. Con miel le pusiste nada. Con miel y coco. Yo dejé que se seque bien y lo que voy a hacer es colocar así en un vasito, voy a armar uno, igual los tips también van a tener. En la página de Adri, en el Instagram y en el Facebook y también en mi cuenta de Instagram, arroba Coco Leiva Blanco. ¿De quién es? ¿Y tu cuenta de Instagram? ¿Cuál de es Adri? Me encuentran como Adri Vargas Nutri en el Instagram. A ver, le colocamos un poquito de yogur por encima y terminamos con unas frutas, ahí. Y ahí tenemos un alimento completo porque hay algo de lácteos, algo de hidratos y algo de frutas que nos aportan las vitaminas y las fibras, así que es un desayuno bastante completo. Qué lindo. Con alguna infusión, sí, tranquilamente. Aparte de rico, es lindo. ¿Sí? Estás pidiendo una variedad de colores, sabores y buena alimentación. Así es. Por sobre todas las cosas. Y ya saben, las consultas con Adri en su cuenta de Facebook.